Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. El título de la charla, la mesa de debate, era un tanto sugerente y provocador, porque era la República Manual de Instrucciones. La primera de todo, aclarar que justamente lo que no tenemos es un manual de instrucciones, para poder conseguir construir la República. Y de lo que se trata, quizás, es de poder reflexionar en qué situación se encuentra en estos momentos el país, en qué situación se encuentra la crisis de Estado y, en concreto, también la crisis de la monarquía. El debate, quizás, se deba plantear en la posibilidad o no de democratizar el Estado y, en ese proceso de democratización, la cuestión de la monarquía es un elemento clave. La contradicción no se sitúa tanto a estas alturas entre monarquía y república, sino entre monarquía y democracia, por el papel que ha estado jugando durante todo este tiempo la monarquía como freno a las conquistas democráticas de las mayorías sociales. En esa medida, pues, de lo que se trata es de entender que nunca la República vino a nuestro país siguiendo ningún manual ni siguiendo ningún procedimiento previsto, sino que fue el resultado de la crisis estructural de la institución monárquica que la hizo colapsar. Que la hizo colapsar y que, en ese momento de colapso de la institución monárquica, existieron fuerzas suficientes para plantear una alternativa política. Y quiero comentar este matiz que me parece importante, porque en nuestro país ha habido otros momentos en los que sí ha habido una crisis profunda de la monarquía y no existía un bloque histórico capaz de superar el régimen monárquico, que fue precisamente en el año 23 del siglo pasado. Y esa crisis de la monarquía que se produjo como consecuencia de la guerra colonial en África y de la corrupción sistemática de la corona tuvo como resultado, por la ausencia de un bloque republicano alternativo, un régimen dictatorial que duró hasta el advenimiento de la República en el año 31. En esa medida, por eso quizás es tan importante entender la necesidad de impulsar un bloque histórico de democratización del Estado, de democratización de la sociedad, de democratización de la cultura, que nos permita superar la monarquía como rémora, como una institución al margen del pueblo, sin someterse a la soberanía popular, sin someterse al principio de legalidad y recuperar un principio democrático básico, que es el derecho al autogobierno que tienen todos los pueblos. Porque el cuestionamiento de la monarquía, en primer lugar, es un cuestionamiento del derecho al autogobierno de las mayorías sociales. En la mesa de hoy tenemos varias personas que creo que van a poder hacer unas aportaciones muy interesantes en este sentido. Se encuentra con nosotros Ruz Abad, que es antropóloga, investigadora social y miembro del Grupo Motor de la Marcha Republicana, que este año se celebrará el 15 de junio. El año pasado fue el 16 y que ya va por su segunda edición. Se encuentra con nosotros también Martina Velarde, que es abogada y diputada en el Congreso por Podemos y es la coordinadora de Podemos Andalucía. Ha participado también de diversas comisiones en el Congreso de los Diputados y probablemente de lo que viene a ser la actualidad política nos va a poder dar claves bastante interesantes. Y Pablo Elordui, que es periodista, es coordinador de la sección de política del Salto Diario y es autor de un libro de reciente publicación que es El Estado Feroz, que es un libro muy interesante, un trabajo muy concienzudo por la multitud de fuentes de las que se está sustentando y sobre todo porque nos permite hacer un relato y una comprensión de los hechos que han ocurrido quizás en torno a los últimos 20 años, aproximadamente 25 años, lo que ha sido desde la propia crisis de régimen y con algunas referencias a momentos anteriores. La mecánica que vamos a seguir, voy a hacer varias preguntas a las personas que se encuentran en la mesa, irán haciendo las exposiciones que estimen oportunas y al final, en función del tiempo que nos quede, pues daremos un turno para poder tener algunas intervenciones. ¿Vale? Ese turno lo haremos cerrado, es decir, tomaremos unas cuantas palabras en función del número de personas con las que podamos contar. La primera pregunta sería para Martina, que está muy… y queríamos vincularlo mucho con lo que es la coyuntura actual. El rey fugado, los audios empiezan a aparecer en diversos medios de la derecha, fundamentalmente, y se abre un debate en torno a no tanto la monarquía, sino la figura de don Juan Carlos, el cual ha sido el papel que ha tenido como jefe del Estado. La pregunta sería qué sugiere todo esto y hasta qué punto este tipo de audios y este tipo de conflictos, que parece que subyacen en la filtración de estos audios, pueden explicar cómo funciona el régimen del 78. Muchas gracias, Rafa. Bienvenidos a todos y a todas. Me alegro mucho de veros aquí un año más. Y, bueno, como decía Rafa, qué vinculación también tiene, bueno, que esté saliendo ahora mismo los audios, que se están centrando, además, más en la vida personal del monarca, de manera interesada, que realmente en la institución, justamente porque es lo que interesa. Ya hemos visto, además, que las filtraciones se hacen por parte de Eduardo Inda. Ya sabemos todos y todas quién es. Y, desde luego, no es porque quiera hacer una reivindicación sobre el funcionamiento, o sea, sobre el mal funcionamiento de la monarquía durante estos años. Ni sacar a la luz eso por una cuestión meramente de denuncia, sino que está claro lo que hay detrás. Desde mi punto de vista, cuando todo se centra justamente en la vida privada del rey y, bueno, se habla más de la prensa, en unos términos de prensa rosa, que realmente de lo que significa eso en nuestro país y lo que significó también en la transición. Y no se nos puede olvidar también que estamos hablando de un rey que fue nombrado por Franco, por el dictador Franco, está claro que se encauza hacia un sentido para que no hablemos de lo que de verdad tenemos que hablar. Y es una crisis de la monarquía que la venimos sufriendo desde hace mucho tiempo. Empezó, bueno, en el 15M pudimos verlo porque, además del hartazgo y de la… y de la gente salía a las calles diciendo que PSOE y PP la misma mierda es. Y cuando había una crisis absoluta del bipartidismo, cuando está la gente en las calles, irrumpe Podemos también, el independentismo se hace más fuerte en Cataluña. Todo eso es un… está claro que es un caldo de cultivo porque se está poniendo en cuestión el régimen del 78, el bipartidismo y, por supuesto, también la institución de la monarquía. Había miedo, entiendo, de que de verdad se diese en nuestro país ese avance hacia un proceso constituyente y hacia un cambio de paradigma político. Y, claro, la abdicación no viene de la nada, ¿no? Viene por los mismos también. Creo que estamos ahora mismo, se abdica Juan Carlos para poder decir, bueno, yo me quito del medio, pero me distancio porque Felipe, el rey Felipe es estupendo. Y, entonces, ahí esa crisis, ¿no? Y esas voces que salíamos a las calles cuestionando absolutamente la… bueno, todo el régimen del 78 y la transición, pues de repente ahí como que se cierra, se cierra con esa abdicación del rey esa parte de la monarquía y ahora mismo, bueno, pues ya lo tenemos, ¿no? Esa cara amable de Leonor para perpetuar la institución. Y lo de los aubes de ahora mismo, yo entiendo también que tiene que ver mucho con lo que pasó en ese momento. Quiero decir, no se saca de la nada, sino es una demonización, digamos, y poner en la palestra al rey Juan Carlos, como además como lo antiguo, como lo que no se podía hacer y en comparación con lo que está haciendo actualmente, pues el rey Felipe y su hija y doña Leticia, ¿no? Entonces, creo que esa esencia bipartidista y esa descendencia franquista de la que hubo hartazgo y que todo deriva, ¿no?, en esa protesta, como digo, del 15M, pues fuera, fue una de las primeras respuestas a esa crisis de la monarquía. Entonces, el movimiento republicano, las aspiraciones republicanas, dejó de ser de repente como, bueno, una cuestión, bueno, permitirme esto, ¿no?, folclórica, ¿no?, y se empieza a vestir, yo creo, de, como digo, de una convicción, de un proceso constituyente, rescatando toda la lucha y toda la batalla de lo simbólico y de lo histórico, pero también poniendo el foco sobre la república venidera, ¿no?, y sobre las aspiraciones de transformación de gran parte del pueblo español. En este sentido, también me había notado algunas cosas, porque creo que el tiempo hubiese jugado a favor del cambio y de la reforma constitucional y, como dije antes, por eso entiendo que es cuando la Casa Real, de manos del bipartidismo, Partido Socialista y Partido Popular, bueno, pues pensaron que era, evidentemente, lo más útil y lo más necesario esa abdicación para salvar la institución monárquica y ese sacrificio de Juan Carlos, en ese momento, es el mismo a la hora con los audios, ¿no? Lo que viene, además, después, con el discurso de Felipe, el 10 de…, o sea, el 1 de octubre, perdón, de 2017, el Laufan, ¿no?, contra también nuestro partido político, nuestra formación política, las campañas mediáticas también contra nosotros, pero también contra el movimiento independentista, pues responden a una respuesta clara del aparato político, del aparato mediático y del aparato judicial en manos del bipartidismo, en la defensa también, bajo mi punto de vista, exacerbada de la monarquía como la piedra angular del régimen de 78 y de la transición democrática totalmente fallida. Entonces, con respecto a las filtraciones, que yo sí entiendo que son, evidentemente, interesadas, bajo mi punto de vista, es otra vez un capítulo más de este proceso de la salvación de Felipe y del distanciamiento entre la institución monárquica y Juan Carlos de Borbón y la nueva era. Entonces, es una operación que entiendo que tampoco va a ningún lado, porque la realidad, por un lado, no aporta nada nuevo, lo que ya venimos viendo desde esa abdicación, y, por otro, tampoco va a evitar el imparable fin de esta institución que representa hoy Felipe de Borbón. Nosotras en el Congreso… Es que hay cosas, además, que, como decíamos, los audios, ¿no? ¿Qué hemos sabido de los audios? Bueno, pues ha salido hasta el 23F. Quiero decir, hemos visto la impunidad absoluta, hemos visto una institución comida por la corrupción. Hemos preguntado en el Congreso justamente eso, ¿no? ¿Cuánto nos ha costado la vida extramatrimonial del rey a todas las personas del Estado español? ¿Cuánto nos ha costado? También hemos preguntado, por ejemplo, si tiene conocimiento el Gobierno de esa fundación del rey Juan Carlos para dejarle la herencia a su hija. Y yo lo he hablado el otro día con un amigo y digo, ¿cuántos de nuestros amigos, de las personas que estamos aquí, tenemos cualquier amigo, cualquier familiar que haga una fundación para dejarle la herencia a su hijo? Quiero decir, esto da una, bueno, pues una clave clarísima, ¿no?, de que sigue siendo la institución, la corrupción, una fundación para dejar una herencia y, bueno, la vergüenza también que produce, que es lo que dice la gente, o sea, ¿por qué todo el mundo tiene que pagar hasta el último euro? Y la sensación de que la monarquía goza de total impunidad. Con una república en el horizonte, y hablando del otro día también, me preguntaban en todo es mentira, y yo decía, bueno, que con un presidente de la república se sometería, como yo, quiero decir, como cargo público, como ha sido Rafa Mayoral, a las normas democráticas, a la transparencia, que nos tenemos que someter cualquier cargo público. En este sentido, la monarquía como institución obsoleta, además, pero corrupta también, así lo tengo que decir, lo decía muy bien, además, cuando decía Joaquín Muría, lo decía, ¿no?, monarquía corrupta, y al rey Juan Carlos se le puede llamar ladrón, se le puede llamar corrupto, sin que tengamos ningún miedo a que nos puedan denunciar por eso, porque es la verdad. Entonces, esa monarquía me refiero que no se somete, evidentemente, a ningún filtro de transparencia, ni ninguna norma en democracia como el resto de los cargos públicos. Por lo tanto, primero, nos va a costar mucho más dinero, siempre lo digo, porque, desde luego, sabiendo la corruptela y sabiendo lo que nos puede haber costado todos los millones de euros que nos ha costado, que no son los que dicen los presupuestos generales del Estado, que están ahí y que son públicos, sino que es todas las corruptelas que se han ido sucediendo, cuánto dinero realmente nos ha costado a los españoles. Pues, evidentemente, que en un horizonte republicano y con presidente y presidenta de la República, nos costaría mucho menos que la monarquía, visto lo que hemos visto y hemos comprobado hasta hoy, y hemos comprobado también con esos audios. Nosotras también hemos pedido en el Congreso, además de saber cuál es el fin de esa fundación, que es una vergüenza, ¿no?, que además la haga fuera de nuestro país, y también, como digo, cuánto dinero nos ha costado, también hemos pedido que se desclasifiquen los documentos del 23F. Es increíble que tengamos unos audios donde Juan Carlos habla de cómo ha estado callado uno de los golpistas, ¿no?, de ese golpe de Estado y, además, lo alaba, ¿no?, lo alaba. De manera que, como digo, en este proceso que nos da, que nos produce vergüenza, que nos produce pudor, creo que es la segunda parte de la abdicación, la segunda parte para fortalecer la figura renovada de Felipe y de su hija, Leonor, y por eso se está centrando todo en la vida privada del rey y no en cuestionar directamente la institución, la casa real y la monarquía en su conjunto. Pero, bueno, ahora podremos seguir reflexionando con los compañeros y las compañeras. Muchas gracias, Martina. Bueno, quizás con respecto a la monarquía hay un actor fundamental a lo largo de todo este tiempo que ha sido todos aquellos que han ido diciendo que el emperador vestía unos hermosos ropajes. Esos que decían que durante todo este tiempo el emperador vestía bellos ropajes y hoy le gritan a los cuatro vientos que no los tienen, por lo menos uno de ellos, han jugado un papel fundamental y han sido los propios medios de comunicación. Y ahora, en concreto, en esta coyuntura, me gustaría preguntar a Pablo qué papel están jugando los medios con respecto al blindaje, a Felipe VI y su blindaje, con respecto a su padre y con respecto a la nueva figura emergente que están intentando introducir en el mapa político y en el mapa mediático, que es la supuesta heredera, que es doña Leonor, aspirante a jefa del Estado y princesa de Asturias, que está jugando cada vez un papel público más importante y, además, lo está haciendo recuperando la imagen de relación directa que tiene la monarquía con la institución militar y el hecho de que en nuestro país antes se pasa la cinta de capitán general de todos los ejércitos que lo hacen antes de ir a jurar la Constitución ante el Congreso. Entonces, sí me gustaría que pudieras, a lo mejor, comentarnos cuál es el papel que tú ves que está jugando en esta operación, tanto de demonización de Juan Carlos como de ensalzamiento de la figura de Felipe VI y de Leonor, como la nueva monarquía renovada, el conjunto de los medios de comunicación con sus diferentes matices. Vale. Bueno, me vas a permitir que estructure en dos partes la respuesta. La primera, centrándome en los audios que hemos conocido, pero más como síntoma que por los propios audios. O sea, no creo que esto añada demasiado sobre lo que ya sabíamos, pero sí son un síntoma y un modus operandi. Y creo que puede funcionar hacer una disección en primer lugar y luego ir hacia una consideración sobre el efecto político de todo esto en relación a esa consolidación o debilidad de la monarquía, tanto en la versión Felipe VI como en la sucesión de Leonor. En esa primera disección de los audios habría que preguntarse, como siempre, el quién, esto es evidente que es Juan Carlos, y es importante saber qué es Juan Carlos en el sentido de que cuando se plantea el quién, se trata de tapar todo lo demás que no es Juan Carlos I, la institución para empezar. Entonces, en ese sentido, el quién, que parece tan evidente, esconde, digamos, a todo lo demás. Solo hay un actor que también aparece como el quién, además de Bárbara Rey, por supuesto, que es también vehículo de todo ello, pero que son los servicios secretos españoles. Esas están, digamos, en el quién, por estos audios de Alcova preparados y manufacturados en un determinado momento. En un determinado momento es el cuándo, cuándo, y es también una pregunta importante en este caso. Ahora iremos sobre ella. El cómo es a través de quién, a través de OK Diario, un medio deslegitimado y un medio, digamos, que también lanza mensajes a la derecha muy determinados. No son los mensajes que pueda lanzar un medio que lee la derecha como el confidencial o un medio que lee la derecha como ABC, OK Diario, se utiliza, digamos, para pasar el forraje, se utiliza para pasar una serie de informaciones en un modelo muy predeterminado de amarillismo, etc. El cómo va en función de eso. El qué, como decíamos, es la vinculación de los servicios secretos casi patrimonializados por el rey Juan Carlos, que necesita otra vez su servicio, como ya lo necesitó en el pasado y como lo necesitará en el futuro, después de Bárbara Rey. Recordamos que viene su pareja Corina Zuzan Fickestein, Corina Larsen, también conocida con su apellido de soltera. Este uso de los servicios secretos es lo más relevante del qué. Y también está, como se ha dicho, como ha dicho Martina, esa especie de admisión de compra del silencio de Alfonso Armada, o por lo menos de un silencio que no sabemos si se debe a la cuestión militar o, como digo, a otro tipo de asuntos entre ellos. Decía que dejábamos para el final el cuándo, y vamos a ver que también es muy difícil resolver el porqué, pero el cuándo es, yo creo, lo más clave y de lo que menos he hablado, porque esto tiene un efecto mediático claro que, por un lado, y esto ya lo ha comentado Martina, tiene lugar cuando se está hablando poco, pero se está conociendo esta parte de la herencia no recibida, o sea, la puramente dineraria, que Juan Carlos I está reagrupando en el Emirato de Abu Dhabi, al parecer, o sea, ha dicho que con cierta complicidad también de un ex alto mando de los servicios secretos del CNI, se está hablando de esto y de lo que creo que casi nadie hemos oído hablar o que por lo menos se ha hablado menos, es de un titular que aparece en estos días, que si no lo tengo apuntado, lo voy a tener que leer desde el móvil, perdonad, que habla de un viejo conocido también de la Casa Real, más que Bárbara Rey, y perdonad porque no aparece en mi móvil de primeras, que es Javier López Madrid. Javier López Madrid, recordaréis su mote, el compi yogui, el 3 de octubre de 2024, hace dos semanas, un poquito antes de los audios, el diario .es, a través de Pedro Águeda, sacaba este titular. López Madrid logra retrasar un año el juicio contra él y Villarejo por el acoso a la doctora Pinto. No nos podemos quedar solo en el titular, ya sabemos, ¿no? Él presenta un parte médico en el que el abogado del empresario alegaba ansiedad ante el juicio. Si ustedes tienen un juicio y no están ansiosos, ya saben que pueden ir a un médico que le dará cita inmediatamente después para darle un papel que el juez o la jueza va a aceptar sin ningún problema y les va a poner en el juicio más adelante. Y si prescribe ese juicio porque usted tenía mucha ansiedad, pues oiga, ¿qué se le va a hacer? Lo primero es la salud, ¿no? Ya sabemos. Tres días antes, el mismo letra D había intentado aplazar la vista asegurando que no le había dado tiempo a prepararla. La vista se había fijado un año antes. Si usted no le da tiempo a preparar un juicio con un año, pues ya sabe, tiene simplemente que confiar en la empatía del juez o de la jueza para decirle no. En este caso, la jueza dijo no, no, le ha tenido que dar tiempo y tres días después saca la cuestión del ataque de ansiedad. Bien, pues decimos el compi yogui que iba a sentarse en el banquillo por el apuñalamiento de la doctora Pinto, la que estaba también implicado porque ella lo señaló como un presunto autor de los hechos, José Manuel Villarejo. Tiempo, ¿no? Pues el caso es que deja de aparecer en los titulares. No tenemos esa foto del paseillo judicial que, oiga, cierto efecto tiene sobre la sociedad recordar ese caso del compi yogui y ya sabemos que lo demás merde. En ese sentido, y ya paso a la segunda fase, a la segunda parte del efecto político de esto, tenemos que decir, obviamente, que aquí estamos intencionadamente o por lo menos con un cálculo de tiempos que no parece cuestión del azar, ante un movimiento de nueva defenestración de Juan Carlos I. Sabéis que hay como pequeñas oleadas entre los momentos de defenestración pública, de oprobio, que nunca llegan, digamos, a tener consecuencias reales, salvo, digamos, una retirada de asignación que es más testimonial en términos de la fortuna del propio Juan Carlos, pero que, digo, hay oleadas de decir este es el rey de la transición que nos dimos entre todos, cuando llegue el hecho biológico, ese va a ser el discurso completamente dominante, todos tenemos, con las oleadas de pero se convirtió en lo que es, ¿no? Una persona corrupta. El efecto político de esto, digo, es peligroso para la monarquía actual, para la casa real actual, porque obviamente se puede ir de las manos. Una cosa es que tú te presentes como contraste y otra cosa es que finalmente no te arrastre, pero para eso cuenta, lo que decía antes Rafa en la pregunta, cuenta con todos aquellos agentes que están dispuestos a decir que el nuevo rey está perfectamente vestido, engalanado, con las más virtuosas de los ropajes, ¿no? Aquí, ese contraste entre el rey soleado, como una de sus cuentas, por cierto, en Suiza, y el rey austero que se nos quiere presentar, es también, nos habla también de una época, ¿no? La época en la que estamos ahora no se ve también forrarse este marca España a costa de los españoles y las españolas. Por eso, digamos, todo el armazón ideológico y mediático a favor de Felipe VI lo que insiste es en la idea contraria. Él no es como su padre, él es una persona de orden. Me temo que ya no me queda ni un minuto de la exposición, pero también quiero introducir otro factor en esto. Esta idea de ese rey de la austeridad, digamos, ha tenido cierto éxito entre el momento de la abdicación 2014 y el momento actual. Cierto éxito relativo, porque también tenemos que tener en cuenta que la situación en Cataluña mostró que lo que venía acompañado de la austeridad era un cierto sadismo contra el pueblo catalán, no sólo contra los líderes del procés, sino contra el conjunto del pueblo catalán. Pero, en este momento en el que vuelve a haber un momento de tensión social, vuelve a haber un hartazgo que tiene similitudes y que desde luego tiene una correlación histórica con el hartazgo de 2011, que es el que genera finalmente la abdicación de 2014, en un momento como el que estamos, en el que la gente ya no aguanta más de la devaluación salarial, el que estemos trabajando en muchos casos para nuestros caseros y que tengamos estos problemas de acceso a la vivienda, entre otras cosas, y que el único chivo expiatorio que se nos proponga son las trabajadoras y los trabajadores migrantes, como decía, en este momento de tensión social, la propia marca de Serrey Austero ya está dejando de operar, ya no funciona como pudo funcionar en 2014 para tapar los humores sociales, para cambiar el relato. En ese sentido, digo, los problemas de la monarquía siguen encima de la mesa, la cuestión para el movimiento democrático, estoy con Rafa, en que no es sólo hablar del movimiento republicano, sino para el movimiento democrático, es explotar, digamos, esa contradicción entre tener una figura que representa la desigualdad en un momento en el que nuestra necesidad es romper precisamente con esa desigualdad, ir a la clave de bóveda de nuestro sistema constitucional que es naturalmente desigual, porque hay una persona que está por encima de todo, al final significa cuestionar esa institución y finalmente pues lanzar un impulso republicano que tarde o temprano, esperemos, que frague. Muchas gracias, Pablo. Hablábamos ahora de, hablaba Pablo del papel que está jugando la bruneta mediática en todo lo que está siendo el intento de blindaje de la monarquía y cuál es el blindaje que se ha producido también, que tiene la propia monarquía en el seno de la institución, que tiene la institución en el seno de la propia Constitución, con ese artículo 56.2 que dice que la persona de la corona no se encuentra sujeta a responsabilidad con todo lo que se supone desde el punto de vista de aquel que crea en un estado de derecho, ya no digo necesariamente en un estado democrático, simplemente en un estado de derecho, de sometimiento al principio de legalidad y al final hay un elemento que es el elemento del derecho de conquista como el elemento central que legitima la existencia de la monarquía. Decía Sanyous que todos los reyes son unos rebeldes y unos usurpadores y parece que en nuestro país desgraciadamente ese debate nunca toca, siempre que se habla de la posibilidad de la monarquía siempre nos plantean que tenemos que buscar otro momento porque ahora hay cosas mucho más urgentes y mucho más importantes que ponernos a hablar de la jefatura del Estado. Con todo lo que supone para nuestro país cuando la jefatura del Estado es lógicamente la monarquía es mucho más que la jefatura del Estado. Se encuentra con nosotros Ruth que es miembro del grupo motor de la marcha republicana y yo quería hacerle una pregunta que es ¿qué sentido tiene en el siglo XXI defender la abolición de la monarquía en España? Bueno, buenas tardes a todos a todas y a todes muchas gracias veo muchas caras conocidas aquí y gente del grupo motor o sea que si luego queréis añadir algo que a mí se me escape ¿vale? ¿qué sentido tiene abolir la monarquía en el siglo XXI? Estamos en 2024 y seguimos hablando de esto decía Julia Anguita que eso que siempre parece que hablar de república pues eso que en realidad no es un capricho no es una extravagancia es una necesidad es un proyecto cívico es un proyecto de comunidad necesitamos democracia y me voy al sentido etimológico de la palabra demos pueblo gracia poder el pueblo es el soberano y tiene que tomar las decisiones que son importantes y que afectan a su vida cotidiana y precisamente en la línea de lo que comentaba Pablo y lo que estaba diciendo Rafa no puede haber alguien por encima de todos los demás lo que nos enfrentamos es a una desigualdad estructural y a una institución que es corrupta no se hereda la corona se hereda la corrupción la república es la red pública la cosa pública y tenemos que volver a que nos importe lo público lo público que es de todos y de todas desde el suelo que pisamos hasta los servicios la sanidad la educación servicios sociales vivienda todo el sistema público que tenemos pensiones necesitamos aprender otra vez a participar políticamente yo veo aquí muchas generaciones que lleváis participando toda la vida pero necesitamos hacer ese relevo generacional y enseñan a participar ¿por qué? porque estamos en un contexto de individualización de atomización de aislamiento y tenemos muy pocos espacios comunes solo tenemos espacios comunes en los que nos relacionamos a través del consumo necesitamos relacionarnos a través de la colaboración por eso necesitamos recuperar los ateneos los ateneos republicanos o las casas comunes las casas colectivas que hay en cada barrio en cada territorio es clave esto porque la arquitectura de las ciudades se diseña específicamente para socializarnos de una determinada manera necesitamos poder hablar de república pero necesitamos poder hablar de memoria nuestro país no ha hecho un proceso de memoria adecuado tenemos todavía esto pendiente como país necesitamos hablar de paz en estos momentos necesitamos hablar de una cultura de paz de solidaridad internacionalista necesitamos hablar de esas relaciones coloniales socio históricas con todos los países que la corona colonizó necesitamos también hablar de una separación de poderes real o sea yo me voy a cuestiones intento aterrizar y que sean cuestiones concretas estoy hablando primero de significados que tenemos que tenemos en torno también a la república pero la república no puede ser un ente imaginario una remora del pasado sino que la tenemos que traer al hoy y al mañana tenemos que asentarla en un proyecto en una cuestión concreta y en contenidos claros entonces pues esa separación de poderes tiene que ser real tenemos que que sea real también que tenemos un estado laico porque la laicidad está en la constitución pero no está en la vida práctica o sea no es una real separación entre la iglesia y el estado tampoco la república la hemos llenado siempre con significados de lo que es el bien común y en el bien común también está el bien de las mujeres y las mujeres son las que sostienen la vida siempre separamos las tareas no en productivas y en reproductivas pero es que las tareas reproductivas también producen economía esto no lo digo yo sola lo dicen todas las autoras feministas y marxistas entonces para mí la solución es volver a la comunidad a un estado social fuerte con servicios públicos porque ese es el sentido que tiene para poder enfrentar esa profunda desigualdad estructural que generan tanto la corona como la no separación entre la iglesia y el estado necesitamos que se vuelva a hablar de república en un debate colectivo necesitamos que la agenda mediática vuelva a hablar de república y que esté en la agenda política y que los partidos todos los partidos de la izquierda sindicatos y otras organizaciones y entidades y personas a título individual vuelvan a hablar de república necesitamos hacer pedagogía con esto lo vuelvo a decir el relevo generacional enseñar a participar pasar de lo espontáneo como ir a una manifestación que se hace mediática a organizarnos o sea en lo colectivo y volver a recuperar la ilusión con la república la república une a todo el mundo une a todas las generaciones es una actividad intergeneracional es un un imaginario que nos une a todas necesitamos volver a reapropiarnos de las palabras de libertad de fraternidad de igualdad libertad nos la han llenado con significados horribles entonces necesitamos recuperar esa ilusión en fin lo voy a dejar aquí para luego la segunda parte creo que me he ajustado más o menos bien a los tiempos bueno muchas gracias 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 Ruth ha sido sin duda la más disciplinada con los tiempos y continuamos con vamos a continuar con Martina hablamos de que existe una crisis de la monarquía desde 2014 que tuviera que fue cuando tuvo que abdicar el rey cuando se organizó aquella operación de abdicación y su hijo y sucesor Felipe VI se ha mostrado como un monarca que le gusta hacer política que le gusta hacer política que en momentos importantes como el 3 de octubre hace un gran discurso en la inauguración del año judicial cuando está pendiente la renovación del consejo general del poder judicial pues no le filtran que no le dejan acudir y acaba aquel acto con un sonoro viva el rey convirtiéndose en el protagonista ausente de esa actividad efectivamente era perdón si como decía hay un se ha mostrado como un monarca que quiere hacer política y que parece necesitado de un blindaje permanente y además ha emergido una nueva figura que juró la constitución con pompa y guato el año pasado en las cortes reunidas en el congreso que es la princesa Leonor pero que parece que no termina de cuajar entre las nuevas generaciones esta nueva figura aún más renovadora de la que representó su padre Felipe con respecto a Juan Carlos y que quiere como darle un nuevo impulso de los nuevos tiempos y aquí la duda está en este impulso que están intentando dar están intentando remontar esta caída imparable y hay que hacerse una pregunta ¿realmente puede remontar la institución monárquica en lo que supone la legitimación social o es una institución en crisis que no tiene que no tiene recorrido? Te agradezco la pregunta Rafa pues sí estamos en este en este camino en este momento de salvar a esta institución que es anacrónica que es corrupta y que está llena de de privilegios ¿no? y ese esfuerzo enorme por parte de Zarzuela de separar lo más posible la figura de Juan Carlos con la familia con la familia real es un juego que se está haciendo desde hace tiempo pero que ahora cada vez parece que es más patente de decir que Felipe es otra cosa ¿no? y poniendo a Leonor en primera en primera plana lo que pasa que a esta altura yo creo que ya es como imposible eh extraernos del abuso absoluto de impunidad que ha gozado eh la institución y que nos está diciendo claramente que la monarquía eh no es una institución compatible con la democracia y yo creo que eso es lo lo más importante y lo más básico en en este momento ¿no? el el problema entonces de la institución monárquica no se puede circunscribir a como estaba diciendo antes ¿no? a una a una cuestión de actitudes de vicio o de corruptela del rey emérito ¿no? sino que tenemos que hablar siempre de de la institución pero eso es lo que nos quieren eh vender con esto se supone vamos entiendo que lo que están intentando es ganar tiempo y no han podido eh o sea saben que no van a poder salvar eh mucho más tiempo la institución más de mi punto de vista la institución monárquica eh todos estos años como decía Rafa desde 2014 creo que se han estado poniendo parches sobre una cuestión que que cada vez eh tiene menos legitimidad eh credibilidad también y creo que esta institución está completamente eh perdida estamos hablando de eh las las fases convulsas de la transición incluido el 23 el 23 F cómo se presentó ¿no? y cómo y cómo se operó eh con la monarquía desde desde el nombramiento del rey y cómo se está habitando todavía a 2024 pues estamos hablando de la transición pero estamos hablando con 2024 todavía el CIS ni siquiera pregunta a a bueno a la gente qué le parece qué simpatías tiene si creen que tiene una legitimidad o qué es lo que piensan sobre sobre la institución como la monarquía y eso es bueno es una una clave de bipartidismo nosotros también lo habíamos pedido muchísimas veces dentro del Congreso y eso es algo que no se pregunta como ya en su momento también si porque si preguntase pues como decía en su momento Adolfo Suárez bueno a ver que nos íbamos a encontrar ¿no? creo que están haciendo un esfuerzo titánico y para que también nos caiga bien la princesa ¿no? ya es como un esfuerzo tremendo te tiene que caer bien es estupenda es maravillosa lo hace todo bien pero creo que no cuaja o sea no creo que no cuaja no cuaja porque la mochila que tiene ya la propia institución es demasiado demasiado pesada ¿no? toda esa incongruencia y toda esa barbaridad de que se han hecho en nombre de de la propia institución yo creo que no está no está cuajando y que hay una crisis de legitimidad brutal y además en un momento en el que se va a topar además esa crisis de legitimidad también con las movilizaciones que vuelven otra vez a surgir ya surgieron o sea en el 15M como decía antes y ahora están volviendo también a resurgir y esto es una mala noticia también para para la monarquía porque ya la pusimos en cuestión en su momento y creo que ahora está todavía incluso incluso más lo que pasa que las calles piden que no haya privilegio y esa institución es la que más privilegio tiene y yo creo que no solo no va a remontar como preguntaba Rafa sino que el proceso de descomposición va a ser absolutamente irreversible y que además no yo no descartaría tampoco que el bipartidismo ni siquiera pueda salvarlo tampoco en esta ocasión o que ni siquiera con eso les baste por lo tanto ese acercamiento también a la derecha y a la ultraderecha por parte de la institución como estamos viendo esa salida de tonos como decía Rafa también del propio Rey Felipe creo que lo que hace es justamente que la crisis de legitimidad sea todavía más fuerte y solo les quede Leonor pero con todos los rancios y con todo lo podrido que tiene alrededor en la institución a la que pertenece así que nosotros yo creo que tenemos que tenerla nosotras y termino con esto creo que tenemos que tener la esperanza de ese horizonte republicano y tenemos que ir más allá también y imaginar o sea yo creo que también estamos aquí para eso tenemos que imaginar cuál es la república que queremos entre todos y entre todas cómo vamos a llevar a cabo ese proceso de transformación también y de aspiración democrática y también ahondar pues lo que ya empezó en ese como decía antes en ese 15M esa explosión del 15M y que en realidad nos está acompañando y que nos ha acompañado también desde nuestro origen como formación política creo que cuanto más contribuyamos a identificar la república como algo que tenemos que conseguir y que tiene que ser nuestro futuro pues más vamos a facilitar los procesos de rupturas y el superamiento del régimen del 78 y que eso se haga posible así que a imaginar muchas gracias Martina comentaba hace poco con un querido amigo que había tenido una conversación con una persona cercana progresista en torno a la monarquía y le decía bueno no hay que perder de vista que la monarquía es la garantía de que no nos vuelvan a matar y creo que y creo que resume muy bien creo que resume muy bien como pocas como pocas personas lo que significó simbólicamente el 23F para la sociedad española y sobre todo para las clases populares y para buena parte de los de los sectores progresistas en el país ¿no? porque sigue como comentaba antes Ruth sigue pendiente que en este país se reconozca que hubo un genocidio y que hubo una persecución sistemática de todos aquellos que plantearon que nuestro país fuera un estado democrático como una adicción a nuestro pueblo Pablo ha escrito un libro recientemente muy bien documentado me consta y bastante profundo en torno a el estado el estado feroz el estado feroz y además cuestionando algo que a mí me parece muy interesante que es que plantea acabar con el análisis de una dicotomía entre el estado y un supuesto estado independiente que es el Deep State y él hace la tesis me corriges y me matizas luego al terminar la pregunta y él plantea que es el estado realmente que hay que entenderlo como el estado dentro de sus propias contradicciones porque el estado es un campo contradictorio pero que las cloacas o el Deep State forma parte esencial del estado y ahí entonces yo sí que plantearía dos preguntas en una que es estamos hablando de ese estado feroz como un estado monárquico esencial es decir como un estado que se encuentra por encima de la soberanía popular y qué papel juega la monarquía en la articulación de ese estado feroz que no comprende sólo el estado en su propio en su propia definición es decir no son sólo los jueces no sólo la policía no sólo el ejército no sólo el alto funcionariado sino que también son los grandes medios de comunicación que hacen de cobertura ideológica a ese planteamiento y las grandes empresas y las grandes empresas perdón sí sí como representante también dentro del estado de las de las grandes empresas sin duda sí bien sí la cuestión de retomando también la pregunta y la intervención anterior de por qué hablamos de esto de la clave de bóveda tan a menudo con respecto a la monarquía primero hay que ver separaré dos dos facetas primero la del lugar en el mundo ningún ningún país es una isla mucho menos en en la Unión Europea mucho menos cuando tienes acceso a un estrecho como el de Gibraltar hay que la geografía acaba importando sino que se lo digan a los sutíes o o se lo digan a Israel en este caso con su con su genocidio en curso en Gaza y su genocidio en progreso también que aparece en Líbano la geografía tuvo un papel muy importante para la restauración de la monarquía porque Juan Carlos primero se consiguió plantear como una pieza útil como esa clave de bóveda como el centro del puzzle en el que se había convertido la península ibérica recordamos que se estaba produciendo en ese periodo de cambio la revolución de los claveles en Portugal y el departamento de Estados Unidos tenía una única misión que es que no se extendiese ese modelo que no se desarrollase esa revolución y plantear una alternativa de democracia liberal a la pura continuidad del franquismo en este caso que se hubiera establecido en términos pinochetistas yo creo que no se le escapa a nadie que esa salida de regresión estuvo encima de la mesa son los mismos años del golpe de la casa de la moneda y se conjuró con esta suerte de democracia liberal que aún así debía ser consolidada y ahí iremos a la faceta la faceta interna que es la que más me voy a detener obviamente luego además Juan Carlos I no sólo se consigue plantear como un rey útil para los intereses del departamento de Estado de Estados Unidos sino que además él establece sus propias relaciones con las monarquías del petrodólar que le harán muy rico pero que se basan digamos también en ese mirar hacia el negocio y en ese mirar hacia que fluya el dinero lo que seduce en gran medida al empresariado y esto va a ser clave esta idea del IBEX viendo digamos todas esas oportunidades que estalla realmente en la cuestión del consorcio de la Medinameca en los últimos años estalla en el sentido de que ahí florecen comisiones ilegales que habían existido antes según varios testimonios en otras obras etcétera llámese en este centro digamos de operaciones del dinero internacional que son los países de Oriente Próximo llámese Canal de Panamá etcétera vale ese lugar en el mundo él ocupa esa clave de bóveda como digo con la importancia tanto de lo militar repetimos estrecho de Gibraltar base de misiles de rota etcétera que ya estaba establecida en el año 53 por el franquismo y en lo económico de dinero para todos digamos para todos los que están en la cacería hace poco decía la cuestión de las cacerías de rey Juan Carlos que no se nos tiene que olvidar que las presas somos nosotros en estas pues va un poco por ahí en la clave interna esto tiene su traslación en la cuestión de las fuerzas armadas a través del artículo octavo esa defensa de la integridad territorial que en la constitución va antes que la del orden constitucional y la jerarquía siempre es importante para esta gente las fuerzas armadas digamos son acabadas de seducir a partir o después del 23F con otra de las cuestiones claves para entender nuestro tiempo que es el auge de la industria militar esto en el libro lo detallo más pero como digamos todos esos generales toda esa alta jerarquía militar va a ser también a su manera empresaria y a empresaria de las armas Santa Bárbara Navantia etcétera 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 también hemos visto cómo se vinculó enseguida a los servicios secretos tanto el CSIR como el CNI trabajaron para Juan Carlos I entiendo que en esa lógica de interés del Departamento de Estados Unidos no hay que dejar de leer siempre todo en la cuestión de soberanos intervenidos como decía Garcés en el caso de la alta magistratura es la propia constitución la que en el 117 en el artículo dice esto de la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey podemos cambiar la y por una adversativa pero quedaría más cuadrado y en lo político que a nosotros nos interesa más digamos porque también estamos en el acto de un partido político podemos diferenciar entre lo que sería el partido del rey estricto el más claro es Vox que nace con el color verde por el acrónimo Vivo el rey de España el evidente también es el partido popular que no ha mantenido ninguna veleidad republicana salvo en algún club en alguna de sus cenas etcétera y el gran tapado es una buena parte del partido socialista una buena parte me refiero a desde los Felipe González hasta el propio José Luis Rodríguez Zapatero que nunca tuvo ningún problema colocaríamos ahí a Sánchez bueno está por ver también el futuro de la figura de Sánchez no digo que vaya a ser republicano pero el futuro de si él no es defenestrado a su vez por ese mismo sistema luego está el partido que calla y otorga y ahí podemos hacer digamos elucubraciones pero una parte muy importante del partido socialista cuando se define como republicano etcétera callas y otorgas y luego están los partidos republicanos propiamente dichos a los que y con esto digamos voy a terminar también a los que en todo este tiempo hemos visto que había que impedir como fuera no solo el acceso al gobierno sino que accediese a la gobernabilidad no te preocupes que todo el mundo nos pasa que accediese a la gobernabilidad y que accediese a la caja negra del Estado ¿no? en primer lugar primero había que impedir que llegase como fuera una vez que llegan en el gobierno hay que impedir como sea que lleguen a esos ministerios sensibles para todo esto que como digo no hay una dualidad son ministerios que funcionan la mayor parte del tiempo a plena luz del día como pasó digamos en la valla de Melilla ¿no? o sea funcionan digamos con la represión y funcionan en el caso de la defensa pues con esa idea de la seguridad que hace gastar más y más millones para en el mejor de los casos tener aviones y tanques en los hangares y en el peor de los casos pues ya veremos o nos lo podemos imaginar y una vez que se impide digamos ese acceso a esos ministerios de Estado la solución ministerios fuertes quiero decir del Estado la cuestión es que te conformes que pases a formar parte del partido que cae y otorga ¿no? que no vuelvas a levantar una voz que se expresa digamos en esos términos monárquicos antimonárquicos en este caso pero que tiene que ver con todo lo demás tiene que ver con que no repriman a la gente que se sale a manifestar porque no están los exámenes de la PAU que no se traigan a Madrid juicios por una riña tumultuaria en Navarra tiene que ver con que no se pacte con Marruecos la tradición del Sáhara y se dejen tirados digamos a todas las personas a las que tienes que proteger por mandato de la ONU tiene que ver con ese lugar en el mundo tiene que ver también con la impugnación de las políticas a favor del IBEX en ese sentido claro ellos se encuentran en esa figura en esa división torticera entre lo que ellos nos dicen la imposibilidad de una república y la monarquía tal y como existe ellos se encuentran digamos un factor clave un factor de distracción digamos no nos no nos metamos en esto porque no toca y un factor de disuasión si te metes en esto si te posicionas como el partido republicano uno de los partidos republicanos te quedas fuera y te quedas fuera en los repartos de lo que te puede dar prestigio como partido o lo que te puede dar dividendos como individualidad y eso lo hemos visto en los últimos años y esta es la tendencia que hay que romper claro gracias Pablo comentaba Pablo algo que dicen que dicen las sentencias en nuestro país antes de poder leer lo que firma el juez empiezan todas diciendo en nombre del rey en nombre del rey incluso decía Cristina Cristina Fernández que el lawfare y el papel de los jueces en América Latina en buena medida es una herencia del Estado monárquico es la parte de Estado monárquico que les queda todavía por descolonizar en esos países y quizás nos da la muestra de esa parte del Estado que se niega en muchos casos a reconocer admitir o respetar el resultado de la propia soberanía popular hablaba al principio de que ante esta crisis de régimen ante esta crisis de la institución monárquica que es esa clave de bóveda del régimen del 78 es necesario pensar en cómo impulsar un bloque histórico frente a esta contradicción que nos vuelven a plantear que es la contradicción entre un bloque histórico si es posible poner encima de la mesa o construir de forma muy plural un bloque histórico democrático y popular que reconozca la realidad plurinacional del Estado frente al movimiento reaccionario que viene a cuestionar los elementos las conquistas democráticas más básicas del pueblo porque hay una tercera posición como hablaban como decía Trapiello de la tercera España que es virgencita virgencita que me quede como estoy pero claro lógicamente en esa contradicción tenemos tenemos que movernos y ahí creo que es importante pensar cuál tiene que ser el papel de las personas demócratas de las personas que creemos profundamente en que los seres humanos tienen derecho a autogobernarse qué aportan cuál es el papel que tienen que jugar el movimiento republicano y en particular qué aportan experiencias como la marcha republicana del 15 de junio pensaba que le tenía que dar bueno la marcha republicana del 15 de junio fue un éxito esto es un hecho a lo mejor los medios de comunicación más conservadores o el mainstream no no lo reconoció pero fue un éxito fue un éxito a nivel organizativo y fue un éxito de las gentes que llevan toda la vida luchando por la república y organizadas y de gentes también que se incorporaron y también de gentes que quisimos darle una nueva un nuevo impulso a la marcha republicana pero no solo puede quedar ahí en una marcha en Madrid sino evidentemente ya convocamos desde el 16 de junio del año pasado ya convocamos para el 15 de junio de 2025 pero esto hay que trabajarlo la república la tenemos que trabajar todos los días bueno todos los meses es verdad que nos atraviesan un montón de noticias de sucesos no en el mundo en Palestina etcétera y hay que tenerlo presente pero tenemos que seguir construyendo no podemos resignarnos a la destrucción tenemos que seguir en la construcción así que ¿qué aporta los grupos motores de la marcha republicana? aportan conversaciones aportan espacios de diálogo yo recuerdo cuando fueron las elecciones europeas pues la izquierda siempre estamos tirándonos los trastos a la cabeza ¿no? porque tenemos diferencias a veces mínimas pero la marcha republicana estábamos trabajando gente también de diferentes partidos y estábamos trabajando súper a gusto ¿por qué? porque entendemos que el proyecto de la república es un proyecto en el que todos y todas vamos a caber y en el que todos y todas podemos tener un sitio incluso tenemos que hablar con gente que no está en nuestro espectro ideológico la república tiene que ser un proyecto integral no estoy aquí hablando de regalar nada ni de yo voy a luchar la república que yo quiero pero tenemos que trabajarla y se trabaja en colectivo entonces le dimos una nueva energía le dimos una nueva sangre pero esto hay que seguir trabajándolo y hay que aterrizarlo en medidas y en lo que decía antes de los significados a los contenidos y vincular la república no solo de verdad como una cosa del pasado evidentemente recogiendo ese hilo esos aprendizajes pero vincularlo con una cuestión de hoy y de futuro la república como proyecto futuro entonces yo también os quería interpelar estoy invitando a políticos ya del pasado esto no es nuevo mío esto ya se ha hablado en los años 90 yo estoy trayendo aquí ya lecturas de gente que sabía mucho más que yo ¿qué república quieres? plantéatelo ¿para ti qué es la república? ¿para qué la quieres? no va a venir sola la tenemos que traer ¿no? la traemos y la traeremos pero tenemos que trabajar para ella ¿vale? así que ahí lo dejo vamos un poquito justos de tiempo entonces vamos a dar cuatro palabras a ver a quién le toca tengo demasiadas las vamos a las vamos a sortear venga vamos a empezar por aquí una dos y voy a pasar por allí tú ya estoy a la palabra también venga aquí tres y allí voy a dar una y necesito lo que sí que necesito es que seamos súper breves ¿vale? que vamos un poco justos de tiempo yo, yo, yo 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 tengo muy buena voz y tengo un pie malo así que me hagan pero te van a grabar también a ver es que hoy mismo estaba estaba enterándome de que le han dado el premio Nobel de Economía a un señor hoy estaba leyendo que le han dado el premio Nobel de Economía a un señor que relaciona el desarrollo de las naciones con la fortaleza de sus instituciones y claro aterrizada en la democracia no aterrizada que me ha parecido genial digo esto no viene al pelo os voy a dar el dato para quien no lo tenga porque realmente me ha parecido una una oportunidad fantástica a ver Nobel de Economía 2024 la relevancia de las instituciones sociales para la prosperidad de un país y luego nada más la entradilla nada más el premio Nobel de Ciencias Económicas de 2024 se ha concedido se ha concedido a Daron Akamoglu y Simon Johnson ambos profesores del Instituto Tecnológico de Massachusetts y a otro señor más su trabajo tiene como objetivo rastrear las raíces históricas de una pregunta milenaria porque algunos países son más pobres y otros más prósperos y porque persisten estas desigualdades cuando rascamos un poco los famosos países que están en el top ten pongamos Estados Unidos pues nos damos cuenta de que su prosperidad y su cuestión tendrá mucha fuerza para amenazar a los demás pero tienen una una capa poderosa muy pequeña en realidad lo que tienen son millones y millones de gente y millones de jomeles entonces eso no es un país próspero es un país desigual directamente ¿qué ocurre cuando la democracia funciona? pues que lógicamente si la democracia funciona se reparte mejor y el país y el Estado es más próspero el asunto de de la República yo creo que hemos tenido en contra la educación la educación en este país que la educación a los chicos a mis hijos no les han enseñado nada de la segunda república española entonces tenemos un reto en cuanto a la educación y tenemos el reto de que los chicos aprendan democracia había aquí fuera en la calle un grupo de chicos con camisetas amarillas diciendo que el Estado les saqueaba lo que dice el albis este que el Estado les saquea con los impuestos yo les he dicho lo que tienen que hacer es pagar los que más tienen que es lo que no hacen para que se pueda repartir mejor bueno el asunto es que yo creo que a lo mejor tenemos que ir a profundizar en la educación y en la democracia porque si nos ponemos directamente en plano república tardaremos puede que tardemos más ¿no? porque yo veo el camino así si voy a intentar ser breve en relación a lo que comentaba Ruth de ir trabajando sobre eso yo creo que hay una base ya y hay un consenso en la sociedad no solo en la izquierda que es el tema de los derechos los derechos sociales a la sanidad a la vivienda entonces habría que relacionar la república con esos derechos a la hora de comunicar es decir el derecho republicano a la vivienda o el derecho a la vivienda republicana ese igual que podemos decir la monarquía corrupta la monarquía capitalista la monarquía yo que sé medieval pues o sea intentar siempre contraponer porque hay que romper esa barrera comunicativa a la gente que tiene miedo precisamente porque nos han inculcado que la república da miedo como el comunismo buenas tardes y gracias a todos vosotros yo solamente quería comentar que la república en parte lo que ha dicho este señor tenemos que enseñar que fue la república también porque al no saber que es la república no se enseña en los colegios difícilmente vamos a saber que república queremos yo soy graduada en historia entonces a mí la república me ha sorprendido porque no tenía a mí no me habían enseñado lo que era la república menos cuando yo estudiaba entonces hasta que no hice la universidad no sabía lo que era la república en sí pero es que los jóvenes estamos igual o sea llegan a la universidad yo tengo compañeros jóvenes porque yo la he hecho de mayor la carrera tengo compañeros jóvenes que no tienen siguen sin tener ni idea de lo que es la república difícilmente les vamos a convencer si no les explicamos primero qué es qué puede ser la república qué fue y qué puede ser vale nada más gracias bueno bueno yo creo que después de todo lo que hemos aprendido hoy yo creo que lo que es es bajar el terreno vale entonces yo creo que hay que bajar el terreno y seguir reflexionando que no lo vamos a resolver una tarde ni siquiera en un año o en unos años qué república queremos vale eso no lo vamos a resolver nosotros eso lo va a resolver la gente la gente de los movimientos etcétera pero hay algo claro que es que tenemos claro que hay que hablar del futuro de la república no del pasado que responde más al movimiento memorialista eso es importante que todos estamos de acuerdo en ese tema entonces yo no quiero preguntarme qué república queremos yo lo que me estoy preguntando es qué movimiento republicano queremos esa es la clave vale entonces yo quiero un movimiento republicano unitario a todo pero ha dicho robo o sea en un momento en el que todo el mundo está pegando ese tiro hay un movimiento republicano que hizo que la gente empezara a quererse y empezara a decirse los buenos días que es que antes hay gente que no se da ni los buenos días vale y la gente ha salido o hemos salido todos muy contentos excepto excepciones que siempre hay excepciones comienza bien entonces yo me imagino un movimiento no solo tricolor me imagino un movimiento multicolor vale en el que quepa también el color blanco el color blanco de la paz y el color blanco de la marea de la marea blanca por ejemplo de la lucha por lo público el color verde de la paz y el color verde de la marea verde y el color verde del ecologismo el color naranja de los inquilinos y el color marro del antirracismo entonces yo quiero algo multicolor incluso que las manifestaciones sean también multicolor no solo tricolor sino multicolor y en ese movimiento iremos llegando al punto en el que está el compañero que efectivamente o sea tenemos problemas con las redes de comunicación que tenemos porque son los almas de república y hay que hablar en concreto que hay que hablar de la vivienda hay que hablar de los del otro día que hubo una manifestación tremenda o sea vienen unos meses que van a pasar muchas cosas yo a veces soy adivino y vienen unos meses que van a pasar muchas cosas lo vais a ver pronto y lo vais a ver esta primavera y entonces eso hay que contarlo en los medios republicanos necesitamos gente que cuente la república que queremos y eso falta comunicadores y que no sepamos tendremos que hacer talleres con la gente que sepa y enseñarnos porque tenemos una pelea cultural que son las redes que ahí nos tienen rodeados y ya termino tenemos que irnos de aquí más o menos con deberes y este es formato marcha de hernidad la marcha de hernidad octubre y noviembre y diciembre nos dediquemos a organizarnos en los pueblos en los sitios y tal y cuando pasó navidad nos salimos disparados por todo el estado y eso es lo que hay que hacer de aquí a navidad a organizarnos ver qué es lo que queremos hacer con el movimiento que tenemos y qué recorrido queremos hacer y hay una fecha clave que es el 14 de abril 14 de abril ya no es no puede ser una cosa anecdótica en algún sitio no 14 de abril tiene que haber cientos de cenas de comida o de eventos culturales esa semana hay que llenarlas de multicolor ¿vale? y luego hay que ir a ese 16J hay que ir a ese 15J etcétera pero vamos yo no quiero hablar de Barbar el Rey porque tampoco van a dejar ni el Rey es decir que hable porque cada vez que habla nos da punto gracias muy cortico muy cortico Rafa no pero si es cortísimo Rafa está está tocada la monarquía de muerte ahora nos hemos comido el tiempo ya estamos fuera porque de hecho además queríamos haber hecho un último turno voy a despedirla y agradecer en primer lugar a los participantes de la mesa y a las personas que han podido participar al final disculpar que hemos tenido los tiempos van siempre justos en estos en estos eventos y sin más animaros a a seguir peleando por la República a seguir imaginando cómo la tenemos que hacer entre todos y todas qué podemos aportar cada uno de nosotros y nosotras a seguir impulsando ese movimiento por la abolición de la monarquía y en defensa de la y en defensa de la República porque como muy bien se ha dicho la República para nosotros representa también además de la democracia en general la educación la sanidad la paz y el derecho al trabajo digno es decir la República ha significado siempre en nuestro país las principales aspiraciones de las clases populares y los momentos en los que las clases populares han podido participar del proceso político y pensad y solo con esto quiero terminar porque quizás estos días que estamos viendo cómo podemos asistir a las puertas de la tercera guerra mundial yo quiero decir solo una cosa para terminar muchas veces han querido decir que la República significa la guerra y la han querido identificar y yo quiero decir con mucha rotundidad que en nuestro país la monarquía siempre significó la guerra tres guerras civiles en el siglo XIX y una en el siglo XX y las dos repúblicas siempre significaron la paz la primera la abolición de las quintas y la lucha por acabar con la esclavitud en Cuba por eso acabaron con la primera república y la segunda expresamente diciendo que España renuncia a la guerra como forma de relación política así que a seguir peleando que está todo por hacer gracias